Nuestra solicitud inicial mediante la nota de MDF 0351-2021 fue por la suma de 101.835.720 balboas, quedando una diferencia de 442.710 balboas, la cual fue cubierta con traslados de partidas interinstitucionales por parte del Ministerio de Economía y Finanzas con montos menores a 200.000. Esta solicitud fue reglamentada en base a la resolución número 04 del 4 de marzo de 2021 de la Comisión Interministerial del Plan Panamá Solidario. Muchas gracias, señor presidente. Habiendo sido cortita y concisa la presentación de la señora ministra, tiene la palabra la honorable diputada Marilín Bayarino y posteriormente Gabriel Silva. Sí, muchísimas gracias, señor presidente, por la oportunidad que me dispensa a poder dirigirme a la señora ministra Marinés Castillo, a la viceministra Castro y a todo el equipo que le acompaña del Ministerio de Desarrollo Social. Definitivamente que estamos viviendo momentos muy difíciles y más la población panameña en general. Pero a mí me gustaría que el jefe del presupuesto de la Nación me explique, me sustente, tres traslados de partidas. El cual, créame que yo no me opongo a la ayuda que se le tiene que dar a la gente más necesitada. Pero me preocupa muchísimo la educación en este país. Y si hay algo que nosotros no podemos sacrificar es la educación. Podemos sacrificar carreteras, viviendas, todo lo demás. Pero la educación no. Entonces yo quiero que el jefe de presupuesto de la Nación, Carlos González, me justifique el traslado de partidas 23.50 por 268.086. El 23.48 por 9.116.259. Y el 21.91 por 7.274.322. Antes que me responda, quiero que a mí mi preocupación es que en el mes de octubre del año pasado se hizo un traslado de partidas de 35.368.195. Yo a la ministra Castillo no le puedo preguntar por qué se está sacrificando estas partidas. La ministra de Educación me contestó que ella desconocía de este traslado. Pero después en el mes de febrero hubo otro traslado de partidas de 31.06.000 para el tema de vales digitales. Y ahora veo un traslado de partidas de casi 17 millones para lo del vale digital. Entonces quiero que me explique Carlos González por qué estamos sacando del Ministerio de Educación para lo del vale digital. Para responder el señor. El año pasado a finales del mes de octubre esta comisión aprobó el presupuesto general del Estado para la vigencia 2021. En esa en esa sesión de primer debate se hizo una pregunta muy pertinente. Si el presupuesto tenía contemplado la posibilidad de que el COVID-19 siguiera demandando recursos en el año 2021. Y explicamos que debido a que el presupuesto se había elaborado por las instituciones en el mes de abril cuando apenas empezaba el COVID y que durante el proceso de discusión del presupuesto el tema del COVID era un tema en desarrollo nosotros preveíamos que así como habíamos hecho en el 2020 una reestructuración dinámica para poder proveer de recursos las acciones que fueran necesarias para las tensiones del COVID en el 2021 anunciamos que si fuera necesario también se haría un ejercicio de reestructuración dinámica para identificar los recursos que fueran necesarios y de esa manera atender el objetivo número uno que imponía el COVID que era salvar vidas atender los temas de solidaridad social que demandaba estas situaciones y los temas de seguridad para garantizar la paz social en enero el gabinete ante la información técnica provista por el ministerio de salud los expertos de salud y el ministerio de economía y finanzas en lo que corresponde a la economía presentaron una resolución para hacer una reestructuración del presupuesto que había sido recientemente aprobado y de esa manera asegurar 700 millones de ese presupuesto para poder darle continuidad a los temas de la vacuna los temas de sanitarios los temas de solidaridad previstos hasta junio del año 2021 en esa reestructuración se presentó una propuesta basado en los proyectos que tenían cero ejecución o que eran nuevos y en las áreas que eran menos sensibles a todo a nivel de todo el sector público y el gabinete examinó esa propuesta los ministerios examinaron esa propuesta y por supuesto para nadie era agradable entender que necesitábamos reubicar recursos para asegurar el programa de COVID-19 que se hace por 700 millones afectó al 60% de las instituciones del sector público se excluyeron en ese momento las universidades el ministerio de salud el órgano legislativo el órgano judicial que son entes autónomos no se ha tocado las empresas tampoco porque están en una situación muy caótica y del sector descentralizado no se afectaron las entidades de servicio social como el Mides como el CENIAF y otras que tenían impacto social y que tenían un presupuesto realmente reducido las partidas que se están afectando del ministerio de educación son fundamentalmente de inversiones por un proyecto que no se ha iniciado y que se ha reprogramado se están haciendo reprogramaciones porque probablemente no se va a necesitar todo ese recurso este año esa demanda si conlleva un ajuste en el plan quinquenal del ministerio de educación y lo que se está buscando es realmente un espacio para que una vez se dinamice la economía podamos contar y se controle el COVID podamos contar entonces con recursos que nos permitan apoyar estos proyectos que de alguna manera lo que se está haciendo es un desfase en su ejecución más no la eliminación de los mismos corresponde fundamentalmente a programas de inversión que debieron debería estar programados como transferencias de capital de esta manera siempre podríamos revisar cualquiera de estas decisiones en función de que lo ideal es que no existiera COVID y que las asignaciones originales se pudieran ejecutar como se habían pensado pero COVID tiene esa facultad de cambiar las prioridades y los objetivos y si el objetivo es salvar vidas y ayudar a las familias en este momento lo que hacemos es tratar de con los mismos recursos poder cumplir ese objetivo usted nada más me ha mencionado una sola partida de las tres que le mencioné no sé si le entendí que la 21.91 es la de Pandeporte que es de 7 millones correcto sí pero tenemos otra de 9 millones que la 23.48 también se tomó de inversiones ¿de dónde? de Meduca sí yo sé por eso le estoy mencionando los tres es que no le voy a mencionar los demás solo estos tres porque es del Ministerio de Educación y le voy a decir por qué yo no puedo estar con dobles discursos y el gobierno tampoco aquí se habló de que la estrella que va a brillar es la educación y entendemos que estamos en una emergencia nacional pero donde no podemos sacrificar es la educación de nuestros niños y nuestros jóvenes nosotros hemos estado insistentemente inclusive nos hemos manifestado en incidencias sobre el decreto ejecutivo 25 en donde hemos manifestado una inquietud al Ministerio de Educación para el perfeccionamiento profesional docente personal directivo administrativo activar la evaluación de todos los pilares del sistema educativo como instrumento de medición para determinar el nivel requerido de actualización y perfeccionamiento nosotros estuvimos allí y no es que me lo contaron y lo rechazamos y volvieron a insistirnos y nos los trajeron para que le pagáramos esa empresa entonces ¿cuál es el apuro de pagarle a una empresa que no da el servicio ¿verdad? y aquí estamos sacrificando a nuestros niños que no tienen tablet no se les está dando la capacitación de vida a los docentes no se les está prestando atención a las escuelas ya los muchachos van a empezar la escuela dice dentro de lo que estamos dice alimento para consumo humano el desarrollo de estudiar sin hambre y ya están disminuyendo el estudiar sin hambre si ya los niños van a comenzar presencial y aquí nosotros aprobamos una ley para que nuestros niños estudien sin hambre y entonces aquí veo que le están quitando tres millones de dólares ya los niños van ya van a empezar las escuelas los muchachos entonces yo no estoy de acuerdo que nosotros estemos de pandeporte bueno vamos a quitar los siete millones de pandeporte pero los nueve millones restantes no puede ser inclusive en la en el traslado de partida que se presentó en el mes de febrero por 31 millones ni siquiera tenía la información o sea que aquí desconocimos qué era lo que se estaba qué recortes se le estaba conoce de esto señor gracias presidente tal como le dije al inicio gracias presidente tal como le dije al inicio estas decisiones fueron adoptadas por el consejo en el cual participa la ministra de educación y a cada ministro se le entrega un detalle de las afectaciones si los ministros en algún momento consideran que las afectaciones pueden ser reestructuradas en base a su criterio ese mecanismo está permitido porque esta es una reestructuración dinámica es decir se va abordando en la medida que se va requiriendo en el tema de la alimentación pues usted sabe que han habido tres meses que no ha habido clase por lo tanto se ha generado un ahorro en ese sentido y no afecta el programa de alimentación de los niños y lo que estábamos viendo en el tema de 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 inversiones es un proyecto que tal como le dijimos estar reprogramándose porque no puede iniciarse tampoco debido a la a la a la a la misma situación que ha generado el COVID no es que se elimine el programa sino que se reprograma y los recursos que no se van a usar este año se reorientan entonces a apoyar lo que es el tema del vale digital y los problemas de de COVID donado estos traslados que se nos presentan el día de hoy y quiero empezar por decir que estoy de acuerdo con el vale digital que creo que es importante y que es necesario que estudio tras estudio local e internacional ha demostrado que la pobreza va a incrementar y la pobreza extrema va a incrementar a causa de la pandemia del COVID-19 y que sin duda alguna esta iniciativa y otras pero específicamente la del vale digital ayuda a reducir ese incremento en la pobreza y ayuda a reducir ese incremento en la pobreza extrema entonces conmigo cuentan en cuanto al proyecto del vale digital siempre y cuando y creo que ya tiene una fecha de expiración porque esto no puede continuar por el resto de la eternidad y porque no puede continuar por lo menos porque los sacrificios que se están haciendo para poder financiar este proyecto son preocupantes y son llamativos entonces reitero estoy de acuerdo con el proyecto pero yo creo que es importante que la ciudadanía sepa lo que se está sacrificando y más que lo que se está sacrificando es si no hay otras alternativas de dónde sacrificar porque por ejemplo empiezo con la parte de construcción se están sacando millones de dólares en rehabilitaciones de calles en los siguientes lugares y me quede corto porque hay muchos otros Natá Changuilona Chiriquí Panamá Norte Peronomé Volcán Bugaba Cañaza Caemito Chorrera San Miguelito Agüedadulce Ciudad de Panamá y nuevamente hay muchísimos otros lugares donde se está sacando millones de dólares de rehabilitación de estas calles para el programa de la ley digital que reitero es importante pero yo realmente me pregunto se tiene que sacrificar el dinero de estas rehabilitaciones importantes carreteras de construcciones de autopistas y sobre todo del sistema educativo es donde ahí quedó más impresionado y asustado porque muy bien lo expuso la diputada Bayarino pero también agregando lo que ella mencionó se están sacando y se están quitando dineros de materiales para la comarca en Verá para Panamá Norte para el mejoramiento de la capacidad del docente materiales para Darien materiales para Herrera materiales para Gunayala para Herrera como ya mencioné materiales educativos y 4 millones de dólares se están sacando del sistema nacional de evaluación yo creo que si una de las cosas que hemos escuchado de los estudiantes en esta pandemia es que la educación no es de la misma calidad que de una buena calidad punto que pudiese ser mejor y sabemos que eso no solamente es por el uso de las herramientas tecnológicas sino por la calidad del docente y si paramos de evaluar al docente justamente ahora utilizando nuevas plataformas digitales no sabemos que estamos haciendo en educación para mí me preocupa que saquemos 4 millones de un sistema de evaluación del docente justamente en el medio de una pandemia cuando hemos escuchado y hemos visto que los estudiantes se están quejando que no tienen una buena educación que no están aprendiendo nada y como mencionó la diputada Bayarino 3 millones de dólares en lo que es comida humana entonces a mí me genera mucha preocupación de dónde estamos sacando el dinero y reitero yo estoy de acuerdo con el programa del Vale Digital sin embargo y reitero yo me pregunto no hay mejores lugares para sacar estos dineros y no solamente de viáticos no solamente de viáticos locales o internacionales de planillas de gastos de representación y demás sino de lo que pudiésemos estar haciendo para salvarle y ahorrar el dinero al Estado panameño estudio tras estudio ya nos ha dicho que en Panamá en promedio al año más de 500 millones de dólares se pierden en corrupción al año 500 millones de dólares este traslado que nos trae el MIDE es de 101 millones de dólares es decir el 20% de esos 500 millones de dólares que se pierden se estima que se pierde al año en corrupción en Panamá y sin embargo y reitero y es lo mismo que siempre he mencionado a la fecha ningún proyecto de ley anticorrupción presentado por el órgano ejecutivo del presidente Cortizo a la Asamblea Nacional nada para fortalecer la justicia para darle transparencia y para que esos 500 millones de dólares realmente le llegue a los panameños entonces si tuviésemos esos recursos esos 500 millones de dólares esto no sería un problema quizás no estaríamos sacando de las carreteras de chorrera de natada de volcán o de los estudiantes o de la población de los progres ya tendríamos ese dinero disponible de 2014 a 2019 en los 65 casos de alto perfil presentado se estima que hay una lesión patrimonial de más de 900 millones de dólares solamente en esos casos de 2014 a 2019 entonces yo quisiera concluir presidente y colega diciendo si el vale digital es necesario sin embargo yo pienso que de donde se está sacando especialmente el rubro de educación no debe ser el rubro que se tiene que ver afectado hay muchísimos lugares otros rubros donde se puede sacar este dinero y no solamente sacar sino crear las políticas públicas para que se logre pues que no se pierda dinero en corrupción y también que esas empresas que no hagan impuestos locales e internacionales y que están haciendo una evasión fiscal degan pagar sus impuestos también bien porque hay recursos importantes entonces yo al igual que la colega Bayarino voy a votar en contra de los traslados que están afectando al Meduca eso es todo presidente y colegas con eso a favor del ministerio del programa vale digital eso eso me gusta gracias aviso que va a cerrar queda cerrado el debate a los diputados vamos a la votación aprueban aprueban los honorarios diputados el traslado de partida 0900008833 por un monto de 55.280.131 baluas queda adoptado aprueban los honorarios el traslado de partida 0900008884 por un monto de 1.930.593 baluas queda aprobado queda adoptado aprueban los honorarios diputados el traslado de partida 0900008946 por un monto de 8.677.066 baluas queda aprobado queda adoptado aprueban los honorarios diputados el traslado de partida 0700002350 por un monto de 268.086 baluas un voto en contra diputado presidente acá también dos votos en contra para que conten acta aprueban los honorarios diputados el traslado de partida 0700002348 por un monto de 9.116.259 baluas queda aprobado presidente voto en contra y que se verifique presidente creo que no están los votos para esos traslados el compañero es el suplente de de Sucre el que cuento soy yo sí el que verifico soy yo no por eso yo sé el que cuento aquí yo siempre he sido lo más transparente posible compañero queda aprobado queda adoptado aprueba el honorario diputado el traslado de partida 0700002191 por un monto de 7.274.332 baluas queda adoptado si es como me contestó el licenciado Carlos González que esta es una partida de pan deporte yo voto a favor si es así si no es que estamos sacrificando el tema educativo el problema es que todas estas partidas han tenido una contención de gastos en 750 millones y esta partida se puso un tope entonces el ministerio lo que hay está reasignando las partidas que se pusieron el tope desde un inicio por una resolución del gabinete dentro de eso es que nosotros hoy estamos aprobando esa modificación porque yo hubiera sido el primero que tuviera en contra de que le quiten algo al deporte por eso usted dijo pan deporte para asustarme pero de toda manera pues vale la intervención de la honorable diputada para garantizar de que no se le quita la educación más de lo que ya se le ha quitado queda aprobado queda adoptado aprueba el honor diputado del traslado de partida 12002 9037 por 12 millones 488 mil 941 valúa aprueba el honor diputado del traslado de partida 27000 2344 por un monto de 245 mil 528 valúa queda adoptado aprueba el honor diputado del traslado de partida 27000 2350 por un monto de 720 mil valúa queda aprobado queda adoptado aprueba el honor diputado del traslado de partida 14000 4339 por un monto de 557 mil 704 valúa queda aprobado queda adoptado aprueba el honor diputado del traslado de partida 0800 10 10 por un monto de 4 millones 834 mil 380 valúa queda aprobado queda adoptado se ha aprobado 101 mil 393 mil 10 millones de valúa en el día de hoy para el ministerio de desarrollo agropecuario tiene los micrófonos la señora pero para el ministerio de desarrollo social tiene la palabra la señora viceministra la señora ministra para que se despida de la comisión María Iné Castillo ministra del ministerio de desarrollo social y la señora agradecer a los honorables diputados por la aprobación de los traslados de partida para el vale digital que ha beneficiado a más de un millón 200 mil panameños gracias a esta comisión por siempre su apoyo a este programa y por supuesto las puertas del ministerio de desarrollo social como siempre abiertas muchas gracias gracias a ustedes señora ministra señora viceministra y equipo de trabajo decretamos un receso de dos